Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva video reacción en la cual en esta ocasión vamos a reaccionar a un YTPH el cual fue subido hace poquito la verdad, no fue subido hace mucho ni nada, de hecho fue subido hace 3 días exactamente es el pub más nuevo, más reciente que ha sacado Adam Blaze hasta el momento que estoy grabando esto pues como dije antes fue subido hace 3 días y lo tituló YTPH, síndrome de Up y bueno, con eso de Up se refiere a la película de Up de hecho la miniatura lo dice todo tiene actualmente más de 50.000 visitas, se nota que le ha ido bien porque, déjenme decirles por qué porque Adam Blaze tiene más de 47.000 suscriptores, casi 50.000 y el pub hispano, el GRATPH, ya tiene más de 50.000 visitas, o sea que le ha ido bien ya tiene más visitas que sus suscriptores, lo cual está bien y fue subido el 7 de junio del 2020, esto lo estoy grabando el 11 de junio, ok, entonces fue hace 4 días tenía ganas de hacer esta reacción porque bueno, una porque es de Adam Blaze y la verdad es que Adam Blaze no me río mucho con sus pubs pero me siento halagado por él porque él está suscrito a mi canal, o sea me conoce y todo de hecho había comentado una reacción a un pub que hice de él que creo que era la del Joker Trollea o Abusa de Mari, una de las dos y bueno, pues decidí grabar esta reacción, el pub dura 3 minutos y 19 segundos o sea que está algo corto, o sea una duración supongo que no es mucha por así decirlo así que bueno, pues vamos a ver qué tal está, no sé si vaya a causarme mucha gracia o no pero bueno, si le ha ido también a Adam Blaze en este pub, pues me imagino que sí ha de estar bueno así que nada, comencemos bien, vamos a ver qué tal está este pub de YTPH Síndrome de Up hecho por Adam Blaze te mando un saludo Adam Blaze si estás viendo esto, por cierto así que bueno, vamos a comenzar empezando con la típica intro de Adam Blaze que es de advertencia, que el contenido podría ofender o algo así o no pretendo ofender, no pretendo ofender más bien, que podría ofender, qué pendejo bueno, qué pendejo soy yo, ok bueno, pues nada, comencemos 3 minutos 19 espero y se escuche bien contenido estúpido o bueno, contenido estúpido y maduro es que ya ni siquiera sé cómo va la intro de Adam Blaze, qué tonto pero bueno, ya, comencemos Adam Blaze presenta esta, lo que van a ver ahora es mi verga y vaya que es un monstruo sensacional y aquí viene nuestro puto guarda, puta qué carajo vaya, vaya los científicos de la ciencia acusan a Mons de pagársela nooo la organización mata a Mons y eso te pasa por sola nooo lol algo que me gustaría decir es que Adam Blaze tiene buen sentence la verdad en mi opinión sobrevuela esta mi verga sobrevuela el gran turlo y sobrevuela a tu abuela LOL ok pasa muy rápido, ¿no creen? Sabes que este es un club exclusivo Solo pendejos entran aquí Yo entraría Mi libro Mi libro de aventuras De dróticas Ya la conoces La cabeza, la doctora Y lo censura y todo No me lo esperaba Diablos Diablos señorita Oh señorita Me lo voy a coger Le da resta la cara Lol Salió ahí Mari disparado Esa era la canción de GTA Si, si es Lol Son muy rápido Mi nombre es Rosa Mis balas Y soy un fan de los otros Niño Chola 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 Chic RIg Chola 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 complicado tienes que aplaudir tres veces con las madras no 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 buenos días caballos de una ah what the fuck les enviale una postal porno porra ya se calmó poquito bueno realmente no cuánto se habrá demorado Adam Blaze para hacer este pub o sea yo no recuerdo sinceramente de que los pubs del joker de trollea a Maury hayan nacido así o sea la verdad es que no lo recuerdo así tan loco o tal vez si lo era pero se me olvidó jaja a ver no te cerramos coja no no jajaja no eso si no me lo esperaba tiene muchas camaret y nunca me habían secuestrado tiene muchas cosas maricas con eso maneja las tetas en serio funciona no creo que ayudaría Se mató Esto es demasiado No weón Tranquilo No sé de quién sea la voz Pero porque no la reconozco Ni nada, no sé si sea de algún youtuber famoso o algo Pero yo pienso que sería de Adam Blaze Tranquilo, sé qué hacer Oye, ¿no has visto mi...? Pido pierna Pido pierna Y ya termina, o sea Yo creo que sí es Adam Blaze, creo que eso es su voz al final Y ya terminó el pupa, sí A ver, ¿qué es este? ¿Este es su segundo canal? Oh, no lo sabía No sabía que tenía un segundo canal, eh Pero bueno, vamos a pausar Y bueno, este... No, me quedo sin palabras Porque, o sea... Pasó demasiado rápido Ok, la reacción creo que duró lo suyo Pero el pupa en sí Se pasó demasiado rápido De verdad ¿Cuánto se habrá demorado Adam Blaze Para hacer este... Este pup? O sea, y también otros pups que habrá hecho Como por ejemplo este de Timmy Entra a páginas no por... ¿Eh? ¿Cómo... ¿Cuánto se habrá tardado en hacer estos pups? Este no lo he visto, el de Timmy Turner Pero... Este, ahora que lo estoy viendo de síndrome de Up Este... Me pregunto ya... Me pregunto que... Supongo que se tardó... Varias semanas, ¿no? Porque, o sea, hacer un pupa así demasiado rápido Es muy difícil La verdad Ni siquiera yo puedo hacer uno bien Pero bueno Supongo que como ya tiene práctica Igual y se tardó un... No se tardó tanto, ¿saben? Pero bueno, este... En conclusión yo creo que fue un buen pupa La verdad Me reí bastante Qué bueno que tenía buenas expectativas con este pupa La verdad, no me desilusionó, ¿verdad? Ya veo por qué tiene tantas visitas también Igual y... Se vuelve igual de viral que el de Timmy Turner Pero bueno Vamos a ver qué sucede en el futuro Igual y cuando suba esta reacción Tiene más visitas ¿Quién sabe? Pues nada, chicos Este ha sido el YATPH Síndrome de Up Hecho por Adam Blaze Sinceramente yo creo que Sí valió la pena reaccionarlo Y sí valió la pena Este... Esas visitas que tiene De hecho, creo que se merecen muchas más visitas Este pupa Yo creo que se va a hacer igual de viral Que el de Timmy Turner ¿No creen? No he visto el de Timmy Turner ni nada Pero... Este... Si quieren que lo reaccione Pues... Me lo pueden pedir en los comentarios si quieren, ¿ok? O tal vez yo Si me siento bien para grabarlo Pues... Lo grabo ya Lo grabo mi reacción, ¿no? Y bueno Este... Algo que no dije al principio Es que... Otra razón por la cual quería reaccionar este pupa Es porque es un pupa de una película de Pixar Y... Para los que sean algo antiguos del canal Hace como unos 8 o 9 meses Eh... Ya... O no Yo creo que desde... Creo que todavía más O sea, hace ya como un año Si... Si me están acompañando en el canal Este... Sabrán que a mí me gustan mucho los pups Que son de películas Pixar Y como esta... Y como la película de Opa es una película de Pixar Pues... Dije, vamos a reaccionarlo también, ¿ok? Entonces, bueno, pues... Por eso es que también lo reaccioné Porque... Tenía interés de saber Qué tan bueno estaba este pup de Pixar De una película de Pixar De hecho, creo que los pups de Pixar Son mis favoritos A pesar de que no reacciono mucho de eso ¿Ok? Porque yo reacciono... Eh... Diferentes tipos de pups Cualquier pup, literalmente Pero bueno Abajo en la descripción lo encuentran Para que le dejen un like Y se suscriban a Adam Blaze De verdad Vale la pena, la verdad Este pup también vale la pena verlo Eh... Con sus amigos Si es que les gustan los pups hispanos O si se ríen bastante Igual es si se ríen con esto Oh... Eso sí Se pasó muy rápido Si les gustó mi reacción No se les olvide dejar su like Para que haga más Comparte con sus amigos Si les gusta este tipo de videos Comenten que les pareció Si me quieren recomendar Alguna YTPH en los comentarios Lo pueden hacer Y suscríbanse a mi canal Para más contenido No se si se han dado cuenta Pero he intentado Ver más a la cámara Porque... No se Siempre miro a la pantalla Literalmente Eh... Aunque parezca que estoy mirando a la cámara Ahorita no estoy mirando a la cámara Ahora sí estoy mirando a la cámara Así ahorita Eh... No se si cambia algo Pero bueno Este... Como sea Eh... Yo solo quería decirles Estoy intentando ver más a la cámara Que a mi mismo aquí En... En la grabación Así que nada Nos vemos a la próxima chicos Que será cualquier otra cosa O lo mismo Cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!